Lorenzo Córdoba se hizo en los calzones y es que no esperaba, no esperaba la fuerza que tiene el pueblo de México para defender sus ideales, para defender el bienestar de todo nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo le dieron este chingadazo astral a Lorenzo Córdoba? Te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo. Bienvenidos a este su canal, soy Carolina García, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones y compartan este video para que llegue a muchas más personas. Vamos comenzando con las noticias del día de hoy y es que estuvo bastante bueno este tapadón de hocico, este fregadazo que le dieron a Lorenzo Córdoba, que está intentando sancionar, que está buscando hacer que entamben casi casi a todos los servidores públicos de Morena que ejercen su derecho a la libre manifestación y que acuden a marchas o a manifestaciones en donde se habla de temas como la revocación de mandato y como también la reforma eléctrica. Vamos entrando a ver esta información porque el pueblo de México le puso un tapadón de hocico a Lorenzo Córdoba, así que pues vamos adentrándonos a esto, chequense nada más. Lorenzo Córdoba dice, gobernantes violaron la ley pero nunca de una manera tan descarada como hoy. Y dice, bueno, que es muy sorprendente y alentador el acompañamiento de la ciudadanía con su INE, se anticipa al que la jornada de vocación en cuestión será exitosa y demás. Dice, la Comisión de Quejas y Denuncias, desde el 4 de febrero ha emitido más de 20 medidas cautelares por presuntas violaciones a la Constitución por parte de funcionarios públicos de distinto nivel. Si esta será la actitud de los actuales gobernantes para las elecciones de 2024, la democracia sí puede estar en un grave riesgo. Y aquí empieza pues a hablar acerca de que van por Adán Augusto, el secretario de Gobernación, y está diciendo él que participar en estas manifestaciones, que estar presente en un lugar es para estos funcionarios públicos estar cometiendo un grave delito. Y dice, pues es que los gobernantes, los servidores públicos siempre han violado la ley, pero nunca de una manera tan descarada. Y yo les quiero preguntar, ¿quién fue más descarado? Javier Duarte dando agua destilada en lugar de quimioterapias a los enfermos con este tipo de enfermedades tan fuertes que utilizan quimioterapias, o los servidores públicos que tratan de hacer que el pueblo de México estén hablando de la revocación de mandato de esta jornada de consulta popular, porque el propio INE no le está dando, no le dio la difusión que debía de haberle dado. ¿Quién es más descarado? ¿Quién es más cínico? ¿Quién sí comete un delito más grave en estas dos situaciones que les estaba platicando? ¿Aquel gobernador que dio agua destilada en lugar de los tratamientos oportunos para atender el cáncer? ¿O estos servidores públicos que están buscando la manera que el pueblo de México sea partícipe, ejerza su derecho a decidir, ejerza su derecho a votar? Pues el INE está, no sé qué tiene el INE en la cabeza, no sé qué tiene Lorenzo Córdoba en la cabeza, pero definitivamente inteligencia no es. Ahora resulta y salieron con que emitieron medidas contra Adán Augusto y más secretarios y gobernadores por el tema de la revocación. La autoridad electoral hizo un llamado a los y las servidoras públicas que mantengan una actitud de imparcialidad frente a la consulta de revocación de mandato después de que el fin de semana registraran acciones de apoyo al presidente de México. Así se emitieron medidas cautelares en contra del secretario de Gobernación, Adán Augusto, así como otros 10 integrantes del Gabinete Federal, senadores, gobernadores y dirigentes nacionales de Morena por promover la revocación de mandato que se llevará a cabo este domingo 10 de abril. Y dice que esto es el peor delito cometido en todo México y que así les va a ir, que los va a sancionar, que los va a quitar, que demás situaciones. Esto es lo que está pasando con el INE que está reaccionando mientras ve como otros están haciendo mejor el trabajo de lo que el INE lo pudo hacer porque ni Casillas quiere instalar, ni ha hecho gran cosa para promover esta consulta popular para la revocación de mandato. Y ahora salen con que estas manifestaciones, las pancartas que llevan los asistentes a estas marchas, que si las gorras, que si las playeras, que si las botargas del presidente López Obrador, según Lorenzo Córdoba, todo esto es financiado por Morena, como si se tratara del PRI y del PAN que tenían que tener acarreados porque si no nadie se paraba a aplaudirles o a festejarles. No cree, no puede ver que hay un interés, que hay un amor genuino de parte del pueblo de México y que ni siquiera ha investigado, ni siquiera se ha dado la tarea de investigar, de fiscalizar a Morena para saber si estos recursos han salido de este partido político o no. No sabe si es de Morena, no sabe si es gente que le empezó a mandarse a hacer sus playeras, si es gente que empezó a poner de su bolsillo los volantes, imprimir los volantes para incentivar a la gente a participar, a ser conscientes de lo que se va a venir este próximo 10 de abril ante un INE que no quiso hacer absolutamente nada. Pues bien, ahí está el INE ahora saliendo con esto, pero pues yo les decía, chequense nada más, esto lo tuiteó que ese día, de verdad, dice, no cabe duda que la transformación de México es real. ¿Ustedes creen que con un número de asistentes así? En estas manifestaciones, todo abarrotado, con un montón de gente participando en Ciudad de México y en distintos estados de la República Mexicana, no es el pueblo de México el ciudadano al que dice, ay mira, yo quiero una gorrita, deja, veo dónde me la compro, deja, si no me la mando a hacer, que diga que este día es de abril hay que votar por Andrés. Pues claro que es posible, el pueblo lo quiere. Chequense nada más esta chiquitina que dice, aquí estamos para apoyar a un buen presidente. Estamos aquí para apoyar a un buen presidente, el que gobierna para la gente, el que ve por el niño, el joven, el sembrador, la buenquita, por el adicto mayor, o que para que estemos mejor. Venimos a decir que no queremos que vuelvan los corruptos a gobernar, queremos que se oiga duro, vamos a cambiar, a luchar, transformar, venimos a defender nuestro futuro, que siga la cuarta transformación, que se apruebe la reforma eléctrica, defensamos nuestro litio, que siga López Obrador, que siga López Obrador. ¿Ustedes creen que esta niña es una carriada? ¿O ustedes creen que esto es interés de verdad? ¿Que esto es amor por México? ¿Amor por la cuarta transformación? ¿Amor al presidente López Obrador? ¿Amor al bienestar? ¿A la mejora? ¿Al crecimiento de nuestro país? Y es que yo les platicaba, el ciudadano está buscando la manera de ponerle, de difundir, de hablar, de pegar, de que todo mundo sepa que se viene algo grande este 10 de abril y que es necesario que todos participemos, que todos vayamos a emitir nuestro voto, que digamos si estamos a favor, si estamos en contra de que siga el presidente López Obrador, pero que vayamos, que sepamos cómo localizar nuestras casillas, en dónde participar, que sepamos, que se vea que el pueblo de México no es un pueblo adornido, es un pueblo participativo. Perdón, a alguien no le importó ni poquito, no le importó ni poquito ponerse a hablar, ponerse a difundir, ponerse a invitar. ¿Le importó tan poquito que chéquense nada más, aquí tenemos el Instagram de esta diputada, Julieta Ramírez, diputada de Morena, por Baja California, y chéquense nada más lo que ella compartía. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les quiero platicar que el INE debería instalar al menos una casilla por cada sección electoral que aparece en nuestras identificaciones. Por ejemplo, en este recuadro que ustedes ven aquí, hay aproximadamente 10 colonias, y si las cuentan, tenemos 9 secciones, pero el INE decidió instalar solamente una casilla. Imagínense, muchas colonias y secciones te darán que trasladarse largas extensiones para poder llegar a votar. Lo mismo sucede de aquí hasta acá o de aquí para acá. Los más afectados en todo esto son las comunidades indígenas, porque hay lugares donde les quedó la casilla hasta en 6 horas de distancia. El INE decidió instalar solamente el 30% de las casillas, pero aunque no quieran que este ejercicio funcione, hay que salir a participar. Pues ahí está... Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les quiero platicar que el INE... Aquí está esta información que compartía Julieta Ramírez haciendo pues esta crítica de que el INE está haciendo todo por acabar, por sabotear esta consulta popular porque el pueblo de México no participe, ni difusión, ni casillas suficientes. Decía el presidente López Obrador es que hay que buscar las casillas comodora al explorador y ¿cómo puede ser esto posible? El mismo presidente ya había retado al INE y les dijo a ver, pues si no quieres que los mismos que están a favor de la cuarta transformación salgan a las calles a invitar a medio mundo a participar el próximo 10 de abril entonces pues hazlo tú que para eso eres el INE hazlo tú que te toca hazlo tú que tienes que garantizar que todo mundo pueda tenga acceso y pueda participar que todo mundo sepa qué día y en dónde le toca pero no al INE esto no le importa pero ahora sí se enchilan se enojan de ver cómo hay mexicanos que están participando se enchilan se enojan de ver cómo hay funcionarios públicos que asisten a estas manifestaciones que van a esta marcha que marchan que no necesariamente le están poniendo dinero ni del partido ni de sus bolsillos que están ahí que están haciendo uso de este derecho a libre manifestación que este derecho no se pierde ni siendo militante ni siendo servidor público ni siendo pues este derecho no se pierde cualquier ciudadano mexicano tiene derecho a libre manifestación pero ahora según Lorenzo Córdoba es el peor delito de todos llegamos al final del video muchas gracias por acompañarnos yo soy Carolina García suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar para todos ustedes no se olviden de dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales